¡Hola! ¡Ches! Hoy te invito a un nuevo diálogo en idioma polaco explicado en español, como siempre en Amamos Idiomas. Hoy vamos a resolver algunos problemas que tuvieron mis alumnos que viven en Polonia con el banco, que se les trabó la aplicación, pero después había un problema. Bueno, el final es bastante divertido porque obviamente siempre hablamos con la creatividad en las clases. Bueno, ¿empezamos? Ah, perdón, olvidé presentarme. Yo soy Evelina, para los que no me conocen, y bueno, creo membresías y cursos online autodidactas en Amamos Idiomas para que aprendas idioma polaco como corresponde para hablar. Bueno, vamos. ¿Qué vamos a escuchar aquí? Dzień dobry, panu. Jak mogę pomóc. Sí, lo que te recomiendo siempre cuando hacemos esta clase de diálogo es que repites atrás de mí. Yo trato de leer en polaco mucho más lento, entonces tienes tiempo al menos repetir. ¿Sí? Entonces, dzień dobry, panu. ¿Sí? Todo el diálogo va a estar explicado en usted. ¿Y cómo puedo ayudar? Ajá, la frase más corta que conocimos, ¿cómo puedo ayudar? Podemos decir también, ¿cómo puedo ayudar a la señora? ¿Cómo puedo ayudar a la señora? ¿Cómo puedo ayudar a la señora? ¿No es cierto? La versión masculina. O, ¿y cómo puedo ayudar? También es correcto. Bueno, vamos ahora a aprender qué quisiera, qué quisiera esta persona. Chciałbym, 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 odblokować moje conto. Chciałbym odblokować moje conto. ¿Qué significa esta frase? Entonces, sabemos, siempre para entender, como yo no sé cuál nivel tenés, entonces trato de explicar todo para que llegue a todas las personas con las técnicas que ayudan a memorizar idioma, o sea, memorizar vocabulario y aprender a hablar más rápidamente. ¿Sí? Entonces, lo que siempre te aconsejo, busca similitudes de las palabras que ya conoces en español o en otros idiomas. Obviamente, conto, sabemos qué es, ¿sí? Cuenta, conto. Sabemos muy bien que moje conto y yo voy para presentar un problema, voy a ver algo sobre mío. Entonces, mi cuenta. ¿Sí? Ya tenemos final de la frase. Chciałbym, conocemos muy bien el verbo, el más importante quizás, ¿sí? Chciałbym, si, chcieć, querer, chcę, en presente, chciałbym, en pasado, versión masculina. Chciałbym, odblokować. Blok, blok, blokować, conecta el verbo, si sabes que es un verbo, termina aci, tiene blok, que es bloquear, es bloquear, aquí prefijo para desbloquear. Bloquear, moi e conto. Ok, ¿qué vamos a escuchar? Jaque, jest, pana, nazwisko, y numer, documentu, albo pesel. Ajá, la frase es súper básica si hiciste la primera clase. Ya sabes que está disponible aquí o en el curso gratis, que también te puedes inscribir, link abajo. Jaque, jest, pana, nazwisko, ¿cuál es su apellido, nazwisko, numer, documentu, o albo pesel? Ok, esta persona recién llegó a Polonia y pregunta, ah, ¿co to jest pesel? Hmm, bueno, entonces la señorita explica de manera muy básica, mira, pesel, to jest bardzo, ważne, numer, si, pesel, to jest, bardzo sabemos, mucho o muy, en polaca cambia el contexto, ważne. Conoces seguramente la palabra, ważne, ważne, najważniejsze, ważne, o es importante, es importante, es importante. Ok, ważne, ważne, número. Númer, a veces puede estar usado en el contexto valable, no, por ejemplo, para la fecha de expiración, si, que una comida, y es, важно, do, está, comestible, hasta, si, pero como, важно, disponible. Bueno, número, internacional. Pesel es un número muy importante. Bueno, ¿qué dice esta persona? Ay, claro, no, 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 tengo un pesel, pesel, peselu. Aha, un momento, ¿qué está esta? Y ahora qué es? Espíritu de uso de eso. Es un momento exacto. En este momento exacto. Looks great. Y dice. Bueno, proszę, número pasporado. Pásporzado, pasporzado, bastante parecido que en español pasaporte aha, ok mój numer pasaportu to te animas a decir los números en polaco 2 3 8 7 perdón 5 1 pst proszę powtórzyć la versión de usted la más simple que aprendemos también en el primer módulo de curso autodidacta aprendemos eso, chicos, para decir a alguien algo sin usar la conjugación, entonces podemos pedir absolutamente todo en idioma polaco o dar orden, la palabra proszę más infinitivo proszę powtórzyć, por favor repetir, no puedes decir proszę powtórzyć o proszę powtórzyć aunque puede, sí pero normalmente se dice para usted proszę powtórzyć y para los amigos los conocidos powtórzyć powtórzyć si eventualmente se escucha proszę powtórzyć pero bueno eso ya es como no escuchamos maso hay algún problema bueno powtarzam repito 2, 3, 8, 7, 5, 1 pst proszę bastante parecido a veces no bueno czekać esperar por favor esperar na linii si na linii cuánto tiempo chwileczkę aha chwileczkę momentico momento un ratito dobrze poczekam a a esta persona le gusta comunicar dobrze poczekam ok świetnie i qué pasó widzimy poważny błąd w systemie epa widzimy poważny te acuerdas siate dije mas arriba que es poważny poważny era lo mismo que ważne si ves como ese idioma polaco le gusta poner prefijo si entonces una silaba diferente para expresar algo muy parecido bueno ważne era importante y poważny es serio sé entonces widzimy vemos serio błąd w systemie qué es błąd cómo te puedo explicar eso en polaco błąd w systemie sistema ya sabes qué puede qué nos pueden decir en infolinea błąd w systemie obviamente hay un error en el sistema y muy buena pregunta co mogę teraz zrobić memoriza esta pregunta super útil en la administración o cuando alguien no te da solución o de verdad cuando no sabás co no te da en español simplemente ir pero aquí es más llegar sí llegar do do biura biuro sabemos oficina głównego seguramente si vive en Varsovia conoces dworzec główny entonces dworzec główny la estación del tren central principal ale entonces ella le pregunta que ¿Czy może pan przyjść do biura głównego? ¿Usted puede venir a la oficina principal? ¿Sí? Y no 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 si es todo el vocabulario del modulo dos chicos si quieren aprender sobre direcciones etc. para orientarse bien en una ciudad porque vive en una isla española barzo daleco, muy lejos bueno, atención que este este diálogo es un poco divertido porque también hay unas expresiones que mis alumnos aprenden en la casa entonces ellos quisieron decir Tony es muy avina, es importante yo acepté esta frase aunque obviamente en este contexto normalmente no tuviéramos que escuchar eso, aunque si una persona no está acostumbrada a dar atención al cliente bueno, lo puede decir, no es mi culpa to ni es moya vina to ni es moya vina aprende esta frase porque en todos los otros contextos puede ser muy importante para ti to ni es moya vina no es mi culpa przepraszam, potrzebuję pomocy y otra frase que sí tienes que memorizar por favor necesito ayuda przepraszam, potrzebuję pomocy, pronuncia fuerte aha dzisiaj, dzisiaj, oj muszę zrobić przelew te acuerdas, przelew bueno, transferencia, sí oj, tengo que hacer transferencia, sí, sí otra vez to jest bardzo ważne dla mnie to jest bardzo ważne, te acuerdas importante dla mnie para mi to jest bardzo ważne dla mnie aquí podemos decir to bardzo ważne dla mnie to jest bardzo ważne dla mnie por esta razón este jest está en paréntesis, sí lo podemos poner para ser más correctos gramaticalmente pero en la construcción con to muchas veces aunque sí quizá la mayoría de veces no es necesario ¿sí? como to es algo que iguala lo que decimos de un lado y del otro lado imagina balance ¿no? que dice to es igual ajá to bardzo ważne dla mnie ¿sí? to bardzo ważne dla mnie rozumiem pana y ahora broma broma de mi alumno proponuje zapłacić 500 euro si, proponuję propongo zapłacić ¿te acuerdas? la palabra płacić otra vez saca el prefijo primera silaba płacić pagar 500 euro y panaconto zostanie odblokowane v jedną minutę bueno panaconto su ya vimos esta palabra cuenta zostanie odblokowane conocimos blokować odblokować aquí el verbo se cambió en adjetivo ¿sí? odblokowane entonces desbloqueado entonces el verbo zostać módulo 9 de curso autodidacta de idioma polaco link abajo para que aprendas a usar este verbo super importante que reemplaza muchas veces ser o estar y panaconto zostanie odblokowane odblokowane entonces va a estar desbloqueado ¿en cuánto tiempo? en jedną minuta jedna minuta un minuto bueno ¿qué dice? teraz no zapłacen ha ahora no voy a pagar teraz no zapłacen bo wydaje mi się wydaje mi się aha te invito a otro video sobre este verbo muy interesante por la cuestión de pronombre personal a mi me parece que eso no es que eso no corresponde toń od poviernie toń od poviernie ¿sí? aprende eso toń od poviernie eso no corresponde eso no es justo eso no da eso bueno ¿sabes? ¿no? entonces una repetición de este dialogo las frases que siempre te van a servir obviamente son todas pero las frases que si vas a tratar de traducir palabra por palabra nadie te va a entender entonces son las frases que de verdad tienes que aprender todas ¿co mogę teraz zrobić? ¿qué puedo hacer ahora? ¿co mogę teraz zrobić? to nie es moja wina no es mi culpa przepraszam potrzebuję pomoće perdón necesito ayuda y bueno to nie od poviernie eso no es justo eso no corresponde bueno excelente chicos así que para las personas que están suscritas de manera mensual a la membresía en mi página donde hay cursos enteros graduales paso a paso explicando con ejercicios bueno y con mini videitos más detallados donde trabajamos y gramática y vocabulario y pronunciación absolutamente todo tiene acceso a la explicación de todo este tema ¿sí? entonces te invito al link abajo de verdad el precio es súper accesible menos que 7 euros por mes así que si se puede aprender idioma polaco bueno te espero en una semana voy a aquí papá chau chau chau